Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-91 para este jueves 9 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, agradecemos a todos nuestros apostadores en todos los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Ganadores atentos, Dorado Mañana, su número es 6, 9, 8, 9, 6, 9, 8, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juegan Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.